Vivimos en un mundo que sale de una crisis global fenomenal. La pandemia ha desnudado de la peor manera las debilidades y las vulnerabilidades de nuestro sistema económico, de nuestro sistema alimentario y de nuestros sistemas sanitarios. Ha puesto blanco sobre negro la necesidad de que cada uno de nuestros países asuma un compromiso de construir, tal como plantea este foro, una economía social y ambientalmente sustentable. La Argentina necesita que los organismos multilaterales y este foro se expresen claramente sobre la posibilidad de que los plazos, las tasas y las estructuras sobre las que se diseñan los nuevos paquetes financieros tengan en cuenta a los países como la Argentina, acreedores desde el punto de vista ambiental y deudores desde el punto de vista financiero.